Bueno, pues vamos con el segundo vídeo. Es importante que sepáis que hoy a lo que nos vamos a dedicar es a la parte de mapas, ¿vale? Vamos a ver todas las propiedades de los mapas en cuanto a lo que es el tema de tamaño, el tema de los sonidos de fondo que le podéis poner, cómo crear eventos de batalla y sobre todo lo vamos a orientar un poquito al sistema de Pokémon, ¿vale? Es el sistema de regiones en el que vais a poder ir pisando por determinadas zonas y van a salir eventos de combate. Sin entrar mucho en el detalle de combate y todo eso que lo veremos más adelante. Importante, vais a dejaros en la parte final del vídeo, más o menos, unos pequeños consejos para cómo conseguir en un momento dado que los distintos time sets que trae RPG Maker de base los podéis hacer un poco más agradables, ¿vale? Unos pequeños consejos que no vienen, digamos, por ningún sitio dentro de lo que es el programa, pero que creo que os van a venir muy bien. Así que ya sabéis, si queréis más consejos de este tipo, si queréis más tutoriales, dale a suscríbete, déjame por ahí tu comentario y muy importante, activa la campanita para que te avise de los siguientes vídeos. ¡Vamos a ello! Pues vamos a ello. Lo primero y principal, vamos a hablar un poco de lo que son las propiedades del mapa, ¿vale? Básicamente, si leáis dentro de vuestros mapas creados, segundo botón y le dais a editar, ¿vale? Ya veis que dándole al espacio podéis acceder a ello. No sé si en un momento dado, si lo tenéis seleccionado, simplemente dándole al espacio podéis entrar, lo cual estoy comprobando ahora mismo que sí. Es decir, tenéis seleccionado un mapa, apretáis espacio y automáticamente os van a salir las opciones. Os voy a hablar un poco de las opciones que tenemos aquí. Por un lado tenemos lo que es la parte de configuración general, ¿vale? Esta parte de configuración general tenemos por un lado lo que es el nombre del mapa y luego después el nombre de visualización. Es importante que diferenciéis entre estas dos, porque una cosa es el nombre que nosotros le estamos dando al mapa, que esto perfectamente podría ser simplemente una cadena, ¿vale? De tal forma que nosotros, por ejemplo, diferenciamos lo que son los mapas del nivel 0, ¿vale? Y entonces dentro de este nivel 0, este en concreto es el 1, ¿vale? Primer nivel. Y esto luego después se corresponde con lo que nosotros hayamos puesto dentro de nuestro documento de diseño. Ya hablaremos de los documentos de diseño fuera de este curso, un poco para que entendáis cómo tenéis que hacer este tipo de cosas. Este nombre, digamos que es el nombre con el que yo identifico internamente a este mapa. Pero luego después tenemos el nombre de visualización. Hay muchos plugins que lo que hacen es que en un momento dado, cuando nosotros le decimos que queremos que se muestre el nombre del mapa al entrar a ese nuevo mapa, pues automáticamente cogen este nombre de visualización. Nunca nos van a mostrar el nombre interno, sino que van a mostrar un nombre más bonito y asequible para que la persona pueda diferenciar el sitio, ¿vale? Por ejemplo, esto lo podríamos llamar la Torre del Honor, ¿vale? Por ejemplo, y entonces este va a ser el título que va a aparecer cuando utilicemos alguno de esos modificadores o plugins, ¿vale? Luego después tenemos el tailset. Por defecto, vamos a tener estos creados. Mapa del mundo, exterior, interior, mazmorra, exterior de ciencia ficción e interior de ciencia ficción. Esto lo que va a hacer va a ser que va en función de lo que nosotros seleccionemos. Seleccionamos, por ejemplo, mapa del mundo. Todo este tailset que hay aquí a la izquierda va a cambiar, ¿vale? Veis que ahora aparece otra cosa que no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo. Si esto os ocurre, no os desesperéis, ¿vale? Simplemente tenéis que volver aquí y volver a seleccionar el tailset que vosotros queríais. Que en mi caso es el de exterior. ¿Por qué se produce esto? Porque básicamente RPG Maker lo que guarda es una posición para el tailset que nosotros le estamos diciendo. Es decir, en este punto concreto, ¿vale? Lo que le ha dicho es básicamente que tiene que coger dentro del mapeado que él tiene la opción de esta de aquí, pero en concreto la de la esquina superior izquierda. Ya entraremos a ver un poco más en detalle los tailset cuando lleguemos a ello en la base de datos. Pero bueno, desde aquí un poco que sepáis que básicamente estos son posiciones y que lo podéis corregir de una forma rápida, ¿vale? Aparte de eso, tenemos evidentemente los elementos de anchura y altura. Aunque también debo de aclarar que ya os ha pasado alguno, que me lo habéis comentado, que si hacéis mapas excesivamente grandes dentro de RPG Maker, RPG Maker se vuelve como un poco loco, ¿vale? Porque tiene que cargar muchos eventos de golpe, está controlando demasiadas cosas. Y RPG Maker es un programa que no está excesivamente optimizado, ¿vale? Es un programa de 2003, no debería de tener ningún tipo de problema los ordenadores actuales para moverlo, pero sí que os podéis encontrar con que os dé alguna peguita. Así que definir bien exactamente cuánto va a ocupar vuestro mapa. No vayáis haciendo las cosas muy a lo loco, porque si no al final os van a salir muchos mapas diferentes y bueno, siempre es conveniente cuando hagáis un proyecto llevar un control, ¿vale? Por lo menos para saber también a cuánto os vais a enfrentar, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos el tipo de desplazamiento, ¿vale? Que esto, bueno, pues son elementos que se pueden utilizar para cuando nosotros estamos desplazando el personaje por la pantalla, ¿vale? Yo ahora mismo le voy a poner que esto sea sin bucle, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Tener cuidado porque hay cosas que no están muy bien traducidas dentro de RPG Maker, ¿vale? Pero básicamente si nos ponemos encima y aguantamos un momentito y dice Permite dar la vuelta al mapa desde un sitio a otro, ¿vale? Cuidado con esto, por lo que os digo, ¿vale? Porque podéis coger en un momento dado y crear un mapa, no daros cuenta, poner un bucle vertical Y eso quiere decir que se va a reproducir desde la parte de arriba hacia la parte de abajo continuamente Y aunque pone tipo de desplazamiento, que parece que se refiere a que se estuviera moviendo el mapa como tal Lo que está haciendo realmente es crear un bucle del mismo, ¿vale? Así que cuidado con esas cosas que hay traducciones que están un poco reguleras Los pasos son básicamente para los encuentros Esto, si habéis jugado Pokémon, bueno, pues sabréis que cuando pisabais el grass, ¿vale? La hierba Al pisarla, básicamente, podías caminar un poco por encima de ella Pero transcurrido un número de pasos, te encontrabas con que salía un encuentro aleatorio Es un poco lo que he querido crear aquí para que lo veáis con un ejemplo práctico Y básicamente, le he puesto por defecto bien en 30 pasos, ¿vale? Lo he bajado un poco Voy a ponerlo en 15 para que sea una cosa intermedia Aparte de esto, tenemos las opciones de sonido Que básicamente le podemos poner un theme de fondo Acordaos de bajarle el volumen, ¿vale? Porque si no, os va a reventar lo que es el cráneo Y acordaos también de este detallito que no os lo dije el otro día Pero que es importante Vosotros podéis cerrar la ventana Y la música va a seguir sonando, ¿vale? Entonces, si no sabéis cómo cerrarlo Simplemente tenéis que entrar de nuevo y darle a parar Ya está, no hay que hacer nada más, ¿vale? Lo mismo con el tema de los sonidos automáticos de fondo, ¿vale? Los background sounds Que son básicamente estos Que son eventos de sonido, ¿vale? Para poder ponerle, por ejemplo, en este caso Pues es un sonido de mar Sin más, ni más Parar y aceptar, ¿vale? Y luego después ya tenemos los fondos de batalla Esto es importante que lo sepáis Porque básicamente nosotros lo que tenemos aquí Son distintos tipos de fondos que podemos seleccionar Y que están divididos en dos partes Por un lado lo que sería el suelo Y por otro lado lo que sería la parte superior Yo particularmente, por lo que he hecho ha sido poner Este grassland, ¿vale? Porque me recuerda al fondo de XP Y me resulta gracioso Es bastante, bastante cómico Que esté el fondo de XP aquí en un juego de RPG Pero bueno, tonterías, ¿vale? Podríamos ponerlo luego después también Lo del tema de deshabilitar correr Que esto es básicamente para que dentro de este mapa Los jugadores no puedan ir más rápido de lo debido, ¿vale? La opción de correr que existe dentro del menú Pues dentro de este mapa podríamos coger y decir Vale, en este mapa no se corre, ¿vale? Esto es un colegio y aquí no se corre Bueno, pues lo podríamos seleccionar desde ahí Luego después tenemos la imagen de fondo Que esto lo vais a ver aquí Que la he puesto ya, ¿vale? He puesto simplemente el blue sky este Porque me parece que es bastante idóneo, ¿vale? Pero podríamos poner, por ejemplo, cualquier cosita de esta, ¿vale? Del dark space o lo que sea Yo he puesto este para poder enseñaros lo del tema del desplazamiento Podríamos poner, por ejemplo, ese cloud sky Este sunset, ¿vale? Me resulta gracioso Bien, ¿qué es lo que ocurre con las imágenes de fondo? Las imágenes de fondo nosotros las podemos poner A que se estén moviendo para que den una sensación de entorno vivo, ¿vale? Porque la mayoría de RPG Maker no se mueve Es algo que, bueno, pues a mí particularmente no me gusta mucho El hecho de que los elementos, más allá de lo que son los personajes, etcétera No se mueven, ¿vale? No hay movimiento de viento en la hierba No hay movimiento en los árboles, etcétera Son cosas que tenemos que buscar nosotros a posteriori Únicamente hay algunos tipos de agua que están animados Pero ya está En cuanto a lo que es los tilesets en líneas generales Son bastantes ositos Entonces, podéis jugar con los temas estos de los gráficos de fondo Y podéis jugar con el tema de los bucler, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con los bucler? Los bucler los podemos hacer que se desplacen Tanto en vertical como en horizontal Y podemos asignar una posición Digamos, un nivel de desplazamiento de casillas ¿Vale? Que se va a producir por cada frame del juego Que puede ser positivo o negativo Dependiendo de si queremos que vaya En este caso a izquierda o derecha O arriba o abajo En el tema de la vertical, ¿vale? Y luego, pues por último Este detallito de mostrar en el editor Que básicamente porque si a lo mejor os estorba Estar viéndolo ahí Pues le podéis decir que nos lo muestre Y así podéis ver cuáles son las zonas Que habéis puesto como transparente dentro de vuestro mapa Podéis seleccionar, por ejemplo Dentro de estos mapas exteriores Esta opción, ¿vale? Y desde aquí, pues crear eventos Bueno, zonas Que son transparentes Y en las cuales se va a ver Ese gráfico de fondo Que vosotros habéis creado Con respecto a las notas No os preocupéis por ello, ¿vale? Las notas No hay unas notas establecidas dentro de RPG Maker Sino que son notas Que se utilizan normalmente cuando Estamos dentro de un plugin, ¿vale? Dentro de un mod De tal forma que el propio plugin Nos está diciendo Oye, pues mira Para que esto interactúe, por ejemplo Con este mapa Tú tienes que coger Y ponerme aquí Un sound, por ejemplo ¿Vale? Esto te lo marca Esto es un ejemplo, ¿vale? No hagáis ni caso Ni lo probéis ni nada Porque esto no va a hacer absolutamente nada ¿Vale? Pero es posible que os digan Bueno, pues tienes que poner una etiqueta sound Y dentro de esta etiqueta sound Lo que vas a hacer Va a ser definir Por regiones, ¿vale? Y entonces vas a poner El region one Y entonces le vas a poner El sonido Que va a ser Dirt. Eh... Eh... Guap, ¿vale? Por ejemplo Y esto básicamente Al plugin ese en concreto Pues a lo mejor le está diciendo Que para todas aquellas regiones Que tengan el indicativo uno Pues entonces tiene que hacer Un sonido de fondo Que se llame Dirt, ¿vale? Esto es bastante típico Lo del tema de hacer Que también haya sonidos Cuando va pasando el jugador Por determinados sitios Más que nada Porque no lo trae tampoco RPG Maker de base Sino que hay que metérselo A partir de plugins No os preocupéis Cosas que veremos en un futuro Y por último Los encuentros, ¿vale? Aquí básicamente Lo que he hecho ha sido Crear tres encuentros por defecto Que lo que he hecho Ha sido crearle una región Simplemente Eh... Entráis, ¿vale? Y os va a aparecer esto Grupos de enemigos Que son los que tenemos definidos En base de datos La probabilidad De que se produzca Este evento Y luego después La región Que yo en concreto Le podría haber puesto Para que sea en cualquier parte del mapa O especificar en concreto Una región ¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? En la región Si os acordáis, por ejemplo Volviendo al caso de Pokémon Cuando nosotros encontrábamos Una cueva Al entrar en la cueva Durante todo el mapa de cueva Automáticamente podían producirse Eventos automáticos En los que nos podía aparecer Un Geodude Nos podía aparecer un Zubat Y íbamos en cuerda huida Y nos lo teníamos que comer Absolutamente todo, ¿vale? Un poco el tema ese Bueno, pues aparte Podemos coger y decir Vale, no quiero que sea En todo el mapa Quiero que sea en unas regiones En concreto Que ese era el caso De cuando teníamos el Grash ¿Vale? Esa hierba En la cual al pasar Por una determinada hierba Pues automáticamente Se podría producir este evento La probabilidad En realidad va en orden Inverso, ¿vale? O sea Mientras que aquí La prioridad Está poniendo que la prioridad Es 1, ¿vale? Con lo cual A mí me está marcando Como que la prioridad Es la más alta O sea La prioridad primaria 1 Y a partir de ahí Va hacia abajo Esto va al contrario ¿Vale? Entonces cuando hablamos De probabilidad Lo que estamos hablando Es que a mayor valor Mayor probabilidad Hay de que se produzca el evento ¿Vale? Valor que afecta La probabilidad De enfrentarse al grupo enemigo Como digo Estos son problemas Que tiene la traducción Que bueno Pues no voy a entrar en ello ¿Vale? Ya sabéis que el programa Es japonés Y bueno Pues yo que sé Les habrá costado traducirlo Al inglés Y luego después El inglés Llegarnos a nosotros El teléfono es cacharrado Así que básicamente Lo tenéis ahí Cuanto mayor probabilidad Le deis aquí Pues más probabilidad Hay de que se produzca Ese evento ¿Vale? Por si tenéis Varios especificados Yo lo que he hecho Ha sido básicamente Crear estos tres eventos Los limos van a aparecer En las tres regiones En la 1 En la 2 En la 3 Los orcos solamente En la región 1 Y los minotauros En la 2 Y la 3 ¿Vale? Aunque lo pone al revés Pero bueno Es en la 2 Y en la 3 Y ahora diréis ¿Qué es eso de las regiones? No os preocupéis Vamos a ello ¿Vale? Bueno ya veis que ya aparece El fondo que le he marcado Etcétera, etcétera Y veis que por aquí Pues he creado un mapa Que está feo Como Pero vamos O sea Como pegarle Con un calcetín viejo A alguien ¿Vale? O sea Un calcetín sudado Así en la cara Pues así está este mapa Es muy feo Lo sé Pero está hecho adrede Porque vais a ver ahora Cómo vamos a corregir esto Bien ¿Qué es lo que ocurre Con el tema de las regiones? Bueno Cuando vosotros Pengáis a un tileset Vais a ver Que vais a tener Las distintas pestañas Tal y como os expliqué ¿Vale? La primera pestaña En la que van a aparecer Elementos de construcción Segunda pestaña En la que van a aparecer Los elementos de ornamentación Podría ponerle por aquí Por ejemplo Pues unos arboletes Por ejemplo A ver Perdón Ahí Le podemos poner Por ejemplo Aquí arriba Pues yo que sé Un poco de madera Para que parezca Que esto es una zona En la que realmente La gente trabaja ¿Vale? Un tronquete por aquí Podríamos ponerle por aquí Unas florecillas ¿Vale? Una cosa así ¿Vale? O sea Elementos de ornamentación Puro y duro Incluso podríamos coger En un momento dado Y este mapa Que de momento Pues es Es una costra ¿Vale? Porque realmente es feo Como ya os digo Como un calcetín sucio Así restregado Por una cara Pues básicamente Lo que podemos hacer Es a esto Añadirle pues cositas ¿Vale? O sea Podemos coger ahora mismo Y hacernos por aquí Pues lo que vendría a ser Un bosque ¿Vale? Aquí abajo Por darle un Un detallito A esto Y diréis Bueno pero aquí hay como elementos Que cortan y tal Bueno pues ahora voy a explicar Por qué No empezamos nunca A meter elementos de ornamentación Antes de terminar con el mapa ¿Vale? Pero previa a eso Vuelvo a lo que os estaba explicando En las regiones Hay una cuarta pestaña O quinta Dependiendo del número de elementos Incluso puede ser la tercera ¿Vale? Que son las regiones Básicamente en estas regiones Nosotros lo que especificamos Son esos valores Que hemos dicho antes El valor 1 2 y 3 En este caso En el 1 va a ser Donde van a aparecer Los orcos y los limos El 2 van a aparecer Orcos y minotauros El 3 van a aparecer Eh perdón Orcos y minotauros No limos y minotauros Y en el 3 Eh limos y minotauros También ¿Vale? Entonces Si nosotros ejecutamos Nuestro juego Cuando pasemos por encima De esta zona Se va a producir En los 15 pasos Esos que hemos dicho Aproximadamente El evento ¿Qué es lo que ocurre? Que hay una mayor probabilidad De que aparezcan limos ¿Vale? Pues eso es lo que ha aparecido No conseguimos subir Así que nos vamos a llevar Un poco de golpes Ya sabéis como va esto ¿Vale? No quiero entrar mucho En lo que es el tema Pokémon Porque bueno Pues para eso Están los Pokémon Espero que seáis Un poco más originales Pero que si os gusta Ese sistema de combate Lo tenéis aquí ¿Vale? Está el color Vale Por aquí Otra vez limos Vamos a ver si puedo huir Y a ver si conseguimos Que aparezca por aquí Pues un Minotauro O algo Perfecto Minotauro ¿Vale? Vale No hemos conseguido huir Pero bueno Ya veis que funciona De esa manera ¿Vale? Y de esa forma Podéis especificar regiones Para que aparezcan Pues distintos tipos de combate Y ya está Algo muy sencillito de hacer Y que ya os digo No tiene complicación ninguna Ahora vamos Con el plus extra De este tutorial ¿Qué es lo que ocurre Con este mapa? Que vosotros lo veis Y hay cosas como muy raras ¿No? Aquí hay elementos Que están como cortados De pronto aparece aquí Esto que no tiene como borde Ni nada O sea Suceden cosas extrañas En este mapa ¿Vale? Bien ¿Qué es lo que ocurre Cuando nosotros nos encontramos Con un mapa? Que lo primero que tenemos que hacer Es Digamos Diseñarlo De una forma correcta Cogemos Los sombreados Por ejemplo Por aquí debería de haber sombra Por aquí debería de haber sombra Por aquí debería de haber sombra ¿Vale? Y las podemos ir acentuando Etcétera Etcétera Pero ¿Qué es lo que ocurre Aparte de eso? Pues que Nos encontramos con que Los tileset Como tal Están cortados ¿Vale? Es decir Por aquí de pronto Esto no tiene como Una unión lógica ¿Vale? Sino que de pronto Esto se ha creado por aquí Esto está por encima No parece que tenga mucho sentido Bien Podéis hacer lo siguiente Yo particularmente Soy muy dado A coger En una parte del mapa Que no me estorbe ¿Vale? Hacerme una sección De 9 ¿Vale? Que sería Básicamente esto Realmente con Con la otra sección Ya me valía Pero bueno Podemos hacerlo un poquito Más grande Simplemente porque lo Veáis ¿Vale? Pero De hecho lo voy a quitar Que leches Bueno Os hacéis una sección Cuadradita ¿Vale? Le vamos a quitar los sombreados Y todo esto ¿Vale? Y simplemente para que veáis Esto Y ahora Vamos a ver La siguiente sección Por supuesto La sección Creárosla De los elementos Que vayáis a estar utilizando ¿Vale? En mi caso Pues son Son estos elementos Los que me están chillando ¿Vale? Los que están mal Entonces Utilizando la La herramienta de dibujo ¿Vale? Yo puedo apretar la tecla Shift Y darle con el segundo botón ¿Vale? Importante Tengo el elemento ¿Vale? Apreto Shift Y le doy con el segundo botón Y ahora si le doy con el primer botón Lo que hago es Reproducir exactamente Ese cuadrado ¿Vale? Si yo ahora cojo Esta esquina Puedo coger Con el segundo botón Clico ¿Vale? Apretando la tecla Shift Y lo reproduzco En otro sitio Con la tecla Shift Apretada ¿Vale? Entonces ¿Con esto ¿Qué es lo que consigo? Pues en un momento dado Yo puedo coger desde aquí Apreto la tecla Shift Apreto el segundo botón Y desde aquí Lo que vamos a hacer Va a ser Dejando la tecla Shift Apretada Vamos a completar Todo esto de aquí Que estaba como regulero ¿Vale? Porque no había como final Ahora aquí Me corresponde Esta esquina superior izquierda ¿Vale? Pues Shift Apretado Segundo botón Me vengo aquí Apreto ¿Vale? Shift Apretado Shift Apretado ¿Vale? Y de pronto ya tengo Esos elementos ¿Qué es lo que ocurre? Que aparte de estos elementos Que estamos viendo aquí Aquí como que me falta Una esquinita ¿Vale? Pues podríamos buscar A ver si esa esquina Se genera de alguna manera ¿Vale? Podríamos coger en un momento dado Y hacer desde aquí Pues un segundo mapa A ver si Se produce de alguna manera Esas esquinitas Que ya estamos viendo Que sí que se producen ¿Vale? Entonces Vamos a hacer esto Ya tengo aquí Una esquina Vamos a hacer esto Ya tengo aquí Otra esquina Y vamos a hacer Esto por aquí abajo ¿Vale? Un poco tal que así Me voy a cargar lo otro ¿Vale? No hay problema De tal forma que se quede Este agujero del centro ¿Por qué? Porque ahora yo puedo coger Esta de aquí Shift Segundo botón Y rellenar Estas esquinitas Que me faltan ¿Vale? Y ya está Ya tengo estos elementos creados Con esto No es un método Ya os digo Perfecto Estupendo y maravilloso Por una sencilla razón Y es que RPG Maker Tiene una forma de interpretar Los tailsets un poco extraña ¿Vale? Entonces Ahora mismo Aquí hay como un sombreado negro Que no debería existir Porque ese sombreado Deberían de haberlo eliminado Y que fuera PNG Que no existiera Esta esquinita de aquí Guarrera ¿Vale? Por ejemplo También O sea Hay determinadas cosas Que van a existir Y que tenemos que convivir con ellas No pasa nada ¿Vale? Son elementos Que deben de estar ahí Y ya está Y simplemente Pues lo que vamos a hacer Va a ser trabajar un poco Esto Bien Hacemos nuestra sección Hacemos nuestra otra sección Y desde aquí Simplemente lo que vamos a hacer Va a ser ir cogiendo Aquellos elementos Que particularmente Pues nos gusten ¿Vale? Podríamos coger perfectamente Hacer a lo mejor aquí Esto ¿Vale? Para que nos genere Esa esquinita También Y podríamos coger Y decir Vale Pues esta de aquí Shift Segundo botón Va a ser la que voy a poner aquí ¿Vale? Porque no la quiero que tenga Ese Esa esquina con Esa esquinita con verde ¿Vale? Nos la vamos a comer La vamos a meter ahí ¿Qué es lo que me haría falta? Pues me haría falta Una intermedia ¿Vale? Una que fuera De media De medio tileset y tal Pero no existe ¿Vale? Así que bueno Pues lo vamos a dejar En ese elemento Puesto así Aunque particularmente No me gusta demasiado ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos esa sección de corte Y podríamos coger y decir Vale Pues en lugar de tener Esa sección de corte Aquí Que queda un poco regulera Podríamos coger y continuar esto Hasta arriba ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa a lo mejor no me gusta tanto Pero puedo intentar jugar con esta Y puedo probar a hacer aquí Una que sea De este tipo ¿Vale? Para que se quede Más marcado Podría coger ahora Este sombreado Y ponerlo aquí debajo también ¿Vale? Para que se vea como que Esto realmente está Está dando sombra Pero ¿Qué es lo que ocurre? Que esta sombra está mal Directamente Porque esto está en el aire O sea Esto no le está dando a nada Pero podríamos coger Y jugar en un momento dado Con algún elementito De ahí por aquí Y coger y decir Vale Como esto de aquí No me termina de convencer Porque no me gusta como queda Pues vamos a ver si tenemos por aquí Alguna cosa de enredadera Por ejemplo ¿Vale? Y nos venimos para acá Y ahora cogemos Perdón Dibujo Y hacemos aquí una enredadera Por taparlo un poco ¿Vale? Para que no me estorbe Tanto visualmente El tema ese Y que parezca ahí Como que hay una continuidad A lo mejor Una enredadera Más de este tipo No sé Algo ¿Vale? O podríamos optar Por hacerla desde aquí Para que no sea Para que no sea Tanto el corte No sé Ya os digo que esto Pues va un poco A vuestro A vuestro criterio Y que veáis Como podéis En un momento dado Disimular ese tipo de cosas Con todo esto de aquí abajo Pues te acuerdas de lo mismo Lo primero que vamos a hacer Va a ser quitar Todos los sombreados Que no me gustan Y a partir de ahí Pues empezar a dibujar Cogiendo elementos ¿Qué elemento Me interesa el primero? Pues este elemento de aquí ¿Vale? Vamos a cogerlo Vamos a traer aquí No lo vamos a traer aquí Vamos a coger Esta esquina de aquí La vamos a poner aquí Realmente sería esta esquina Porque es continuación Esta de aquí Podríamos coger En un momento dado Y continuarla desde aquí Así hacia abajo O bien podríamos coger Desde aquí Y a lo mejor Buscar el tema De que Se vea un poco más El corte este Pero Acentuarlo ahora Meterle por aquí Una sombra adicional Para que se vea Como que son dos partes Spotify No me interesas Quítate Que me estorbas ¿Vale? O sea Un poco eso Entonces A partir de ahí Con esa técnica Simplemente de ir utilizando Lo del shift Y el primer botón O el segundo botón Del ratón Podéis ir corrigiendo Vuestro mapa ¿Vale? Para que lo vayáis haciendo Pues lo más acorde O lo más Digamos Agradable Visualmente Teniendo en cuenta Que ya digo Que el editor De tileset De RPG Maker No es De lo mejorcito ¿Vale? Lo que os recomiendo Particularmente Es que os hagáis Vuestros propios Tileset Evidentemente Pero bueno Un poco para que El que no sepa dibujar Y tal Bueno Que sepáis como corregir Este tipo de cosas Al menos Bueno Pues esto es un poco Todo en cuanto A lo que son Mapas ¿Vale? Está explicado Ya os digo En la medida Lo posible Lo más ameno posible Lo más rápido ¿Vale? Para que Bueno Podéis empezar A hacer vuestras cositas Y que sobre todo Os quede claro Cuáles son los elementos Que podéis utilizar Dentro de los mapas Que os quede muy claro El tema de los tileset En el sentido De que No os preocupéis Podéis crear Vuestros propios tileset Y ir haciendo Vuestras propias combinaciones E incluso Coger otros Que haya por internet Pero es importante Que sepáis utilizar La herramienta Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao